¡Hola amigos del canal Random! Aquí estoy de nuevo Thrawn, acompañado del noob del mundo del videojuego, el Pimpinelo ¡Hola chicos! Hoy vamos a hablar de Resident Evil Resident Evil, porque como sabréis, está muy cargado de fallos Tiene un montón de fallos ese juego Y es lo que vamos a hacer Vamos a meter a Pimpinelo dentro de un gameplay real Para demostraros todos los fallos que tiene No, 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 yo estoy muy bien aquí Sí, sí, eso es lo que dices ahora Imaginaos que mi muñeco es el Pimpinelo Bueno, vamos a hablar del control de personajes ¿Por qué no puede apuntar cuando dispara? ¿Apunta? ¿Pero por qué das la vuelta así? ¡Pimpin porra! ¿Y por qué se congela el tiempo cuando estamos en el inventario? Espera, espera, espera Espera, zombi, que tengo que recargar ¡Espérate! Si la misión es tan importante ¿Por qué llevan solo una pistola que casi no tiene munición? Llevamos pistolas, metralletas, bombas, lanzagranadas Llevamos de todo, somos un equipo de demolición Eso sí, como hay una puerta cerrada con llave No, no, al final no podemos abrirlo Si le tiramos con lanzagranadas, no pasa nada ¡Realismo! Y lo más importante ¿Por qué no puedo andar hacia atrás cuando estoy apuntando? Yo no puedo ¿Por qué viene? ¡Taca la pausa! ¡Corre, Pimpinelo! ¿Qué te alcanza el zombi? ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en la leche! ¡Corre, que te pillan! ¡Pero por ahí no, gilipollas! ¡Corre! ¡Hala, Pimpinelo! ¡Joder! ¡Ya te has mordido! ¡Me cago en la leche! ¡Ah, o sea, que te muerden y no te conviertes en zombi! ¡Joder! No lo había pillado ¡Ah! ¡Tócate los huevos! ¡Que el virus zombi se cura con un spray! ¿Por qué no se lo echas a los infectados? ¿Ya acabamos antes? El personaje lleva cosas pesadísimas Armas, matralletas, munición ¡Corre lo mismo! ¡Le pesa lo mismo! ¡Pero eso sí! ¡Cogemos una hierba del suelo y ya no podemos andar! ¡Pesa mucho la hierba de los cojones! ¿Está mal hecho? ¿Esto está mal hecho? Y vemos los perretes zombis ¡Tócate los huevos! Ahora resulta que los zombis perros corren Pero los zombis personas no O sea que no tenemos coherencia interna Muy bien, muy bien Bueno, pues ya... Ya teño bastante por hoy ¡Vamos a traernos al Pimpinelo de vuelta! Bueno, Pimpinelo, ¿qué tal tu experiencia? ¡Ah, me has mordido! Ah, bueno, es un... ¿El zombi te van a morder en lo normal? Ya no salgo en ningún vídeo de estos Eso es lo que tú te has creído Bueno, Pimpinelo Con todo lo que hemos visto La munición, no tiramos la puerta, etc ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el nivel de realismo que tiene este juego? Realismo cero Realismo cero Me han mordido y no soy zombi Por suerte Pimpinelo, ya estoy viendo los comentarios Eh, pues claro que no tiene realismo Es un videojuego Es un videojuego Es un videojuego Y el video es lo que es Hay que tomárselo bien Es un videojuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!